Y bien, ¿ya tienes algún plan? Todavía no, pero algo se me ocurrirá. Ni se os ocurra intentarlo pareja de mongolos. Bueno, ¿me pueden recordar por qué estamos de vacaciones en este lugar perdido de la mano de aislados? Doc, yo creo que ya te empieza a afectar el calor del desierto, pero mejor que Mane ya te lo recuerde. Pues estamos en una región al sur de Equestria, en la que simula el conocido país de Egipto, y donde se narra la leyenda de Sonámbula. Sonámbula, porque la llaman así, es que iba Sonámbula por la vida. ¡Qué buen chiste, Doc! No te pego una hostia por gracioso, pero no, se supone que fue alguien importante, pero como no prestaba atención a las clases no te sabría decir quién era, y tu amiga... Eh, no, yo tampoco me acuerdo ahora mismo, y vosotros... ¿Eso entraba en los exámenes de Historia? Ni idea, yo suspendía las clases de Historia. Oigan ustedes, me pueden pagar ya el desayuno. Ya es la quinta vez que nos lo pide, hartita me tienes. No soy una persona que se va así como así, pero, que el tío agradezca que le hemos dejado el dinero y la propina a la vez. A los cansinos no hay que dejarles ni una amiga de pan. Eso mismo, después de todo hay que sacar provecho al viaje como sea posible con pocos recursos económicos. Eso va por ti, enano eyaculador precoz. ¿Que me olvidé, es? Un momento, donde esta mané y ac... Y entonces es así como lo descubrí mientras veníamos para acá, lo descubrí por eso. Entonces es verdad que el príncipe que fue rescatado por Sonangula dejó un tesoro oculto en una pirámide así sin más. No te la creas, se rumorea que la finge custodia ese tesoro por venganza, pero no se sabe en cuál pirámide estará. Y es por eso que surgió la polémica entre Justin Bieber y Marilyn Manson. No me extrañan lo absoluto. Manson por siempre, eh. A estas alturas de la vida, no me sorprende. Ey chicos, es hora de la aventura. Bien mané y ac, llevamos horas caminando por este desierto. Te recuerdo que tenéis alas, se puede saber por qué vais siempre andando. Además, no llevamos más de 10 minutos desde que salimos del pueblo hasta ahora. Es que es divertido exagerar las cosas. Coincido con Shortfuse, y tu dog, ¿por qué no dices nada? Porque tengo ganas de entrar en una pirámide y encontrar algún tesoro en nombre de la ciencia. Mentira, solo quieres el tesoro, no seas pinocho. Tu madre que no existe. Y por qué no mejor seguir hacia adelante, si la tenemos a la vista. A ver, déjame ver. Ah, es verdad, y yo que pensaba que estaba más lejos. De verdad, no esperaba que estuviera tan cerca del pueblo. Es grande, es llamativa, es auténtica. Es una maqueta. Ya que estamos esperando, acerquémonos antes de que venga algún grupo de turistas. Ya estamos aquí, hey dog, ¿dónde tienes las cerillas? Pues en el mismo lugar donde guardo la cartera, las llaves y el móvil. En el bolsillo. Dog, se está sorteando una paliza, y tú tienes todos los números ganadores. No se preocupen, tengo un par de linternas en caso de ir a oscuras por la pirámide. Eso es bueno, ¿ves dog? Ella sabe cómo no llevarme la contraria. Lo malo es que solo tengo tres linternas. ¿Qué día es hoy? ¿El día de trolear a Lightning Dust? Venga hombre. Esto me recuerda al disco Power Slave de Iron Maiden. ¿Y eso por qué? Porque se ambienta en Egipto. Buen punto, dog. Ey, Shortfuse me está pisando la cola. Mentira. ¿Verdad? Mentira. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Qué os calléis hostias? A que damos la vuelta ahora mismo, y os quedáis sin ver Cabo Cañabral. Digo, el resto de la pirámide. Tranquilízate. Ey, ¿eso es luz en el pasillo? Vaya, parece que la pirámide está iluminada después de todo. La pirámide tiene luz propia. Entonces, ¿para qué coño me habré traído las linternas? Veamos, esta sala es bastante grande, podría ser... Wow, no puede ser, es una esfinge, y está despierta. ¿Quién osa perturbar mi sueño? Digo, mi soledad. Mmm, pues, unos cuantos que venimos a coger algo de dinero. Ja, 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 no me hagas reír, para eso los mortales tienen bancos de sacar dineros, porque ibais a robar en una pirámide como los cientos de mortales que lo intentaron. No importa, os reto a un acertijo, si perdéis os marcharéis de la pirámide, si ganáis ya veremos que os ofrezco. El doc es bueno en esas cosas. No importa cuánto me golpen, no importa cuánto me duela, yo siempre estaré de buen humor, que soy, uff, eso es complicado. Ni idea. Yo no lo sé. Buen acertijo está planteando. Pero creo que tienes que tener cuidado, está en posición de comerse si te equivocas. Lo veo, déjame pensar. Ah, lo tengo, es el hueso de la risa. No me mires con esa cara, si he acertado, he acertado, ¿qué se le va a hacer? Al menos aceptarás la derrota como tiene que ser. Wow, eso sí es chocar los cinco. Aunque pobrecito el doc, oye doctor, ¿estás bien? Mira mamá, soy víctima de la carretera. Mierda, ¿pero por qué no puedo matar a este gilicollas? No te cebes con el pobre doc, que solo ha acertado tu acertijo. ¿Y te crees que eso me hace gracia? Odio perder cuando resuelven un acertijo. ¿Y qué tan importante es lo que proteges? ¿Ves lo que hay más allá de donde estoy? Eso es el cráneo plateado del faraón ingenio Bob, y tu interior solo tiene sus restos mortales. Ah, solo es un recipiente con restos de un muerto, pero yo había visto a alguien allí enfrente. No seas gilipollas, ese que tú y yo vemos es el que está viendo este video. Oye doc, no hay tesoro en la pirámide. Que no, me hubiera enterado antes y no habríamos venido, yo me voy a tomar por culo. Os dais ya, si buscáis el tesoro está en la pirámide de al lado. Ok, ya probaremos ahí, chao. Oigan, no me dejen con la despedida en la boca, vuelvan, me dejaron sola de nuevo, pero bueno, es mejor que nada. Hey, a tu espalda esfinge, te están robando el muerto. ¿Y ahora qué ha pasado? Iba a gastarle una groma al esfinge, pero resultó que mi groma era real. Bueno no te quedes ahí parada, salgamos de aquí cuanto antes. Qué extraño, esa pirámide parece que se va a derrumbar. ¿Qué ocurre? Esa pirámide que se ve por allá a lo lejos parece que se va a venir abajo. Pamplinas, las pirámides no pueden derrumbarse de la nada, son los monumentos históricos más resistentes de la historia. Es una esingente. ¡Ay, una hostia! Ah, pero ¿por qué nos persigue si yo creía que éramos amigos? ¿En serio por una broma nos persigue? No creo que sea por eso, rápido todos detrás de esa roca. Sal, sal de los pibes, y cuando te atrases, te arrepentirás de haberme hecho ensalado a un hijo de papá. Uf, está en modo Grom Hellscream después de beber la sangre de Manoloz, ¿y ahora qué hacemos? No lo sé, pero creo que si salimos nos va a matar, y yo soy demasiado guapo para morir. Demasiado enano para morir querrás decir. ¿Qué te calles Carmele? Espera, espera un momento, mira eso de allá. Espera, es un Lugia como aquel que mató a Frollo hace dos años. ¿Es el mismo? Es el mismo sí señor, estamos salvados. Lugia, reúcela para tranquilizarla, no la mates. Está bien Suarín, me encargaré de ella. Está bien, tú lo has querido, pero no te haré daño igualmente. Guau, ha usado Sicto y la ha tirado al suelo, está fuera de combate. ¿Está muerta? Lo duro mucho. Joder, siento algo humo en mi espalda. Ah, era el que buscaba, lo aplasté, está muerto. Eso es bueno. Oye, ¿se te ha bajado los humos? Sí, 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 ya me siento mejor. Pues eso está bien. ¿Y qué hacemos con ella? ¿La tiramos a la basura? ¿Y si la adoptamos? Buena idea, seguro que los Wonderbolts no tienen uno de estos bichos en su club. ¿Bicho será tu puta madre que no existe, hija de puta? Ok, ok, tranquilita. Ey, ¿qué pasó con la esfinge? El suarín humano se encargó de ella. Obvio, este muchacho siempre está donde se le necesita. ¿Pero me fijé antes que la esfinge se tumbó encima de alguien? ¿O lo habré imaginado? ¿No lo imaginas? Podría ser un ladrón de tumbas. ¿O un bandido del desierto? ¿Quién sabe? Da igual, no creo que hubiese consecuencias a largo plazo. ¿Qué ha sido eso? Espera que lo compruebe. De acuerdo, es hora de probar nuestra nueva adquisición. Ah, son estos cinco de nuevo, ya me lo suponía. Ok, si vas a estar con nosotros te aconsejo que te portes bien, y no me mires con cara de comerme que te veo. Va a ser gracioso si se lo come vivo. Le llega a pasar y lo grabo pa'l Facebook. Y yo lo subo a Youtube. Oigan ustedes, el dinero que me dieron, es del Monopoly. Paguenme de verdad. Wow, se comió al posadero. Descuiden, ahora lo vomito y solucionado. Ni que la esfinge tuviera migraña.